Habana en trance, caballeros andantes en su búsqueda incesante de caminos relevantes Habana resultante de una generación que se impone, hay tropiezos Pero alante, con tantas en el afán de traer al presente las partituras de antes Desde Leopoldo hasta Chucho y de Gonzalo hasta Cervantes Otro día más de hambre musical, necesidad que no puedo evitar Es que no come la mediocridad, que lo que pasa es, eres Está de moda, si pudiera encontrar algún lugar donde poder escuchar buena música ¿Pero qué voy a hacer? ¿A dónde vas ahí? ¿Dónde me voy a meter? ¡Aquí! ¿Dónde me voy a meter? ¡Aquí! Oye, de repente aparece Robertón diciéndome Joder, ¿qué tú crees? Si nos vamos para allá, café Eso te va a cuadrar ¡Greme! ¿Cómo? ¡Greme! ¿Y al café? ¿Quién para? Yo voy echando para allá, dime qué es lo que tú vas a hacer entonces, mira Eso empieza como a las once Y tú sabes quiénes son Habana en trance Y tú sabes dónde vas a hacer entonces, mira ¡Groma en trance Y tú sabes cómo es verdad ¡Mi Cry! TENENCHO Y tú sabes cómo es lo que sea Y tú sabes mi amor of Chris o TENENCHO TENENCHO LEAVa Y tú TENENCHO 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 TRANFO Música Ah, menos mal que llegamos justo a tiempo Mira, coge aquel asiento que ya va a empezar el show Todo listo, me van a dar con la vena de gusto Si con el permiso de coro Me dejan escuchar el rumbo a cuatro La armonía de bajo y un solo Música 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 Música